En este vídeo de OWAS Ticket versión 1.11, aprenderemos a crear colas de tickets personalizadas para cada agente, es decir, para tener predeterminadamente una búsqueda predeterminada. También aprenderemos a eliminar las colas de tickets personalizadas y dejar el sistema tal cual estaba inicialmente. Primero, entramos en el sistema como un usuario normal, como un agente cualquiera. Y una vez dentro, revisamos los diferentes elementos de la barra de tickets. Tickets abiertos, tickets respondidos o tickets retrasados, mis tickets asignados. Y tickets cerrados, hoy, ayer, esta semana, este mes, este trimestre, etc. Y la casilla de búsqueda. En este caso, vamos a añadir cola personal, damos un clic. Y aquí tenemos varias opciones. En principio, vemos que vamos a incluir los tickets abiertos. Hemos heredado una serie de parámetros. Y vamos a añadir, por ejemplo, un departamento. Es decir, vamos a ver los tickets que correspondan a un determinado departamento, en este caso, ventas. Además, podríamos añadir cualquier otro campo. Hay muchas posibilidades. Le damos un nombre a la búsqueda, para que nos aparezca en el menú. En este caso, tickets de ventas. Y guardamos. Después, querremos que en las columnas que nos aparecen en el listado, se añade al departamento. Por tanto, desactivamos esta casilla. Vamos hacia abajo. Añadimos una columna de departamento. Pulsamos añadir. Y guardamos. Después comprobamos. Damos un clic sobre Open. Y cuando se recarga el menú, ya nos aparece el elemento de búsqueda personalizado. Damos un clic sobre Tickets de ventas. Y vemos que ya nos aparecen solo los tickets del departamento de ventas. Y a la derecha, nos aparece una nueva columna que nos indica el departamento. Si queremos borrar, si queremos eliminar una búsqueda personalizada, vamos hacia este elemento, pulsamos Eliminar, y desaparece nuestra lista personalizada. Y eso es todo. Es muy fácil. Y eso es todo.